...particulares, es decir, de gente que lleva la agenda y todo eso. Dos maneras condicionamos nosotros en aceptar que mañana nos den la fecha, pues porque ya saben a lo que se atienen, es decir, volveremos otra vez a protestar y ahora con más razón porque ya quedaría evidente que nos están engañando. En el caso concreto de las escuelas, porque está funcionando ya el telebachillerato número 9, la directora es la maestra Mara Vélez, por ahí anda la maestra Mara Vélez, ahí está. Tenemos el telebachillerato número 10, aquí está la directora. Tenemos el EMSAN número 14, aquí está la directora. Y la directora del EMSAN número 17 se enfermó su niño, ya venía la mañana y ya no pudo venir. Están aquí las directoras de las escuelas donde los muchachos están tomando clases en el suelo. Detéctenlo, compañeros antorchistas, detéctenlo. Porque hay muchos maestros que no mueven ni el pelo de una pestaña por sus muchachos. Y nótense, no están aquí los muchachos, están sus directoras. Las meras autoridades de las escuelas vienen a respaldar, vienen a protestar, vienen al mitin para que sus muchachos tengan mobiliario nuevo. Ese es un gesto muy importante que les tenemos que reconocer, porque entonces estamos hablando de maestros antorchistas. Hay gente que se dice antorchista y nunca sale un mitin. Aquí no están los maestros, están los directivos y sus maestros. Los maestros de estas escuelas vienen aquí a pedir mobiliario. Dicen que ya se hizo el pedido, pero que hay que licitar, como es una inversión. Entonces tarda, tarda en que la empresa que va a comprar el mobiliario lo compre y lo traslade. Y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, que ahí se tiene que resolver el problema ya. Y entonces lo que se acordó es que a partir de mañana se le renten sillas y mesas a todos los muchachos para que tomen clases en condiciones dignas y humanas. Porque estamos reclamando eso. Estamos reclamando dignidad para los muchachos. Ya que lleven la silla, el pizarrón, ya que lleven el pizarrón y la computadora, y así nos vamos a ir pidiendo como el chiste del político aquel. Pero ya empezamos. El compromiso está. Mañana que me hablen para la reunión con el señor gobernador, me dicen cómo empiezan a hacer llegarles las sillas y las mesas para sus muchachos. Y bueno, si se quieren tardar un año, pues nos quedamos con las mesas y las sillas. Ya pedí que fueran nuevas. Ahí está el asunto. Así se resuelve, maestros, para que ya tengan el tema ustedes pendiente. Está el tema pendiente de que la maestra Mara Vélez se va a ir de permiso porque se va a aliviar de su niño. Entonces, sí necesitamos que entre un director allí. Se practican los mentados interinatos. Y esa escuela la acabamos de ganar nosotros. La ganamos. Y apenas va a empezar a andar. Y sí se requiere que un director antorchista haga la labor para que se le dé seguimiento, pues, al pendiente. Y nos autorizaron a meter el interinato nosotros. Entonces, vamos a proponer al interinato a un antorchista para que sea el director de Chiapas todo el tiempo. Claro, encontrar uno como la maestra Mara Vélez ya no hay. Ya no hay. Pero algo parecido vamos a conseguir nosotros, ¿no? Entonces, ahí se va a resolver el asunto. El día próximo, martes, nos vamos a reunir con el secretario de Educación para agarrar toda la problemática que tiene que ver con educación. Para que los asuntos que tienen que ver con FENER, por aquí anda la compañerita Lisbeth, que dirige FENER ahora. Y para los de Antorcha Magisterial, que entiendo yo, en ausencia de la maestra Mara Vélez, si no pudiera, nos vamos a platicar el sábado para toda la temática que tiene que ver con el ramo educativo. Lo que tiene que ver, obviamente, con vivienda, lo que tiene que ver, todo en general, es con el gobernador, que mañana se define la fecha. Si mañana se define la fecha, compañeros, yo les voy a pedir que de todas maneras vengan, vengan. ¿Por qué razón es necesario que ustedes siempre vengan, aunque la autoridad nos atienda? Tienen que venir porque los problemas son de ustedes, de ustedes. Hace rato presumía con los periodistas, pero es que es real, nuestras demandas ya no caben en una carpeta. Vean, son libros, bueno, libros chiquitos. O sea, ya poner aquí, para que yo tenga que hacer libros, donde vienen grupo por grupo y demanda por demanda, es mucha la gente. Y esto se presta a manipulación o manipuleo, como dicen algunos. Todo lo que está aquí tiene nombre y apellido, compañeros, son ustedes. Yo puedo venir a hablar con el gobernador a nombre de ustedes, pero sin ustedes no tienen la misma fuerza. No es cierto. Miren, si fuera cierto, ¿para qué andan haciendo mítines los políticos y los candidatos? Pues nomás júntense con un líder y que ese líder le represente todos los votos. No, señores. Cuando hacen mítines, quieren a toda la gente ahí en el mítine. Si se dan cuenta, pues por eso, cuando vengamos a hablar con el gobernador, aunque no todos hablemos, vengan, vengan. Aquí espérenos afuera, aunque sea la sombrita, para que nos ayuden a darle fuerza a los planteamientos que están aquí. Aquí hay cosas importantes, ¿eh? Cosas importantes como creación de colonias. Y esto, pues, todavía le vamos a batallar. Entonces, mañana que ya tengamos la fecha, a través de sus dirigentes les decimos, para que vengan todos, venga la prensa y veamos cómo van a atender nuestras peticiones. Pero hay cosas muy interesantes. Me parece que en general son los temas que platicamos ahí adentro. Está lo de elegido a revolución. Quedó, también veremos. En el caso de Coalatilla, los muchachos están tomando clases y no tienen baño. Y hay dos propuestas. La primera, pues, es que se hable con la telesecundaria para que use los baños de la telesecundaria. Al mismo tiempo, se van a rentar baños portátiles para los muchachos. Se van a rentar mientras se construyen sus verdaderos baños que van a estar ahí mismos dentro de la escuela. Entonces, esas son las respuestas hasta ahorita que me parece que son positivas. Puede uno decir, no, pues, es que nos están echando mentiras de que mañana, miren, estoy rogándole a Dios que no me hablen mañana. Esa es la verdad, que no me hablen. Así venimos y hacemos la marcha, compañeros, para que sepan que tiene que haber seriedad con la gente de Antorcha. El problema es que no nos toman en serio. Les dijimos, eh, eh, gobierno, vamos a construir escuelas. Y no nos hicieron caso. Y ahora que ya están las escuelas, ¿ya les anda? Yo nomás les digo, Los gobiernos tienen que empezar a tomar más en serio cuando Antorcha habla, porque Antorcha es el pueblo. Y cuando nosotros decimos que algo va, es porque algo va. Ahí están las obras tan importantes que estamos haciendo. Y eso es gracias a ustedes. Qué bueno que vinieron. Sé que hay comisiones representativas aquí, que han estado aguantando el rayo del sol, pero no hay de otra, no hay de otra. Ahora, vuelvo a repetir, ahí andan los políticos en la calle, queriendo juntarlos a ustedes para los votos. Aquí no se trata de votos. Se trata de obras y se trata de progreso, porque eso es lo que le interesa a Antorcha. No lo olviden, compañeros. Ahora, pues ya nos vamos. Esperamos que mañana se defina.